Un saludo estimados amigos, espero se encuentren bien, Daniel Ders una vez más aquí, y el día de hoy quiero hablarles de cómo mantener o recuperar la motivación. A todos nos pasa que a veces perdemos la motivación, no tenemos ganas de continuar, y quiero decirte que es bastante normal, a todos nos pasa, y si hay formas de volver a recuperarlo. Por ejemplo, siempre que a mí me pasa, que tal vez ustedes no lo vean, pero sí tengo días de que no tengo ganas de entrenar, no tengo ganas de hacer nada, sucede. A veces son que me pasa un día, a veces me pasa un par de semanas, y una cosa que aprendí es que necesito que ese ciclo corra su curso. A veces cuando estoy triste, simplemente dejo que suceda, dejo que me dé esa tristeza, que me dé esa desmotivación, sé que en algún momento voy a llegar al fondo, y luego me voy a aburrir y voy a buscar algo para hacer. Algo que me ayuda en ese proceso es comenzar a pensar en ideas nuevas, en proyectos, en algo que me llame la atención, ya sea motivarme para filmar videos, ya sea motivarme para hacer un truco nuevo, ya sea motivarme para montar un lugar diferente o hacer ejercicios distintos, me pongo a buscar como información, me pongo a leer sobre bienes raíces, me pongo a leer sobre la bolsa de valores, me pongo a leer sobre las bicicletas, otros deportes, artistas, trato de como buscar información hasta de conseguir algo que me guste, que me llame la atención, y noto que una vez que consigo algo que me llama la atención, mi mente empieza como a maquinar y empieza como a alegrarse otra vez. Yo creo que esos días de desmotivación sucede porque la mente se cansa, la mente está en una monotonía y quiere un cambio. A veces la vida del atleta profesional puede ser muy exigente, tiene que estar constantemente entrenando porque tiene siempre un evento y no te puede dar mucho el lujo de verdad tener mucho tiempo fuera del juego, ya sea física o mentalmente, pero a veces acontece. Y como te digo, es normal, es un proceso, deja que corra su curso, pero trata de buscar algo que te interese, eso te va a dar como una meta. Al final del día, siento que uno tiene que procurar metas para poder volver a recuperar esa motivación o para poder mantenerla. Por ejemplo, en el gimnasio, a veces mi meta es subir de masa muscular, a veces mi meta es de bajar un poco de peso. Ya sé, ok, estoy flaquito, pero a veces tengo como mucha grasa y la quiero quemar. A veces simplemente quiero es mantener mi fuerza, quiero es tener fuerza para cuando monte la bicicleta o por si me llego a caer, el cuerpo esté preparado. Entonces mire ese ejemplo, ¿cómo me mantiene activo? En un momento mi motivación es hacer una cosa, luego mi motivación es otra, luego mi motivación es otra. Trato de como ciclar y buscar siempre cosas que me llame la atención dentro del gimnasio, porque sé que al final del día me ayuda mucho para entrenar en mi bicicleta. Yo no voy al gimnasio todos los días, pero sí trato de mantenerme activo para, como te digo, mantener un poco de fuerza, mantener el estado físico. Por ejemplo, en el día a día, a lo mejor estás viendo este video y dices, pero yo no hago deporte, yo tengo una vida normal, yo voy a la oficina y a veces me da que pierdo la motivación. Y te quiero decir que el proceso es más o menos el mismo, a lo mejor sí tienes que buscar algo que hacer, porque no te propones caminar alrededor de la cuadra, porque no te propones ir a la playa, ir a la montaña, buscar algo que hacer. La actividad física puede ser tremenda ayuda para volver a recuperar la motivación. Algo que también te puede ayudar a recuperar la motivación es comenzar un proyecto, algo que te guste, que tal vez no estés haciendo en este momento, algo que te llame la atención. Por ejemplo, a mí me gusta mucho en la Playstation, el Resident Evil. Entonces, un día compré el Resident Evil 2 y me puse a jugar. Todas las mañanas me despertaba animado porque quería jugar, porque quería pasar el juego. Y estaba todo el día pensando en qué parte estaba trabado y cómo podía solucionarlo y cómo adelantar y cómo continuar para poder llegar al final. Y una vez que terminé el juego, entonces busqué el Resident Evil 3 y luego el 4 y el 5 y así sucesivamente. Luego fui al 7, me quedé trabado, eso fue traumático, pero luego me senté y me tomé mi tiempo para completar el juego. Y noté cómo recuperaba la motivación de hacer algo. Y una vez que jugué eso, fue como que bueno, ya terminé todos los juegos. Ah, vuelvo otra vez a mi bicicleta. Y me puse a entrenar cosas que tenía mucho tiempo sin entrenar. Tal vez esto suena a que necesitaba un hobby. En parte sí. En mi caso, yo no tengo un hobby todos los días que necesito hacer algo diferente todos los días para poder estar mentalmente entregado a la bicicleta. No, yo tomo esos hobbies cada vez que yo pierdo la motivación. Una época me dio por tocar guitarra, entonces me puse a tocar guitarra. Luego me dio por tocar batería, me puse a tocar batería. Yo no lo hago todos los días. Cuando tengo esos momentos como de una tristeza interna, como de una desmotivación, un día agarro la guitarra y me pongo a jugar, o me pongo en el Playstation a jugar al Guitar Hero, o me dedico un poco a mi parque, me pongo a buscar ideas de cómo mejorarlo. Pero al final es eso, es buscar algo que también te llene. Así que no desesperes, es muy normal perder la motivación. Y recuerda que no importa caerse, sino lo que importa es levantarse. Así que espero este vídeo les haya gustado. Cualquier comentario, cualquier duda, cualquier consejo, cómo haces tú para recuperar tu motivación, escríbelo en los comentarios. Lo va a estar leyendo y nos vemos muy pronto. ¡Chao!